El bieber es temperamental, tiene su carácter, pero no es asustar, porque con una buena educación y con una buena sociabilización puede ser el amigo para toda la vida y súper entrañable, se adapta a todo tipo de familias, a todo tipo de casitas grandes, pequeñas, se adapta a todo. Y luego, contaros cosinas del peso, aproximadamente va de 1 a 3 kilos y de 23 a 25 centímetros, no os quiero engañar, por ahí andará la cosa aproximadamente. Y nada, pues qué más contaros, cuidados, de los cuidados, el cuidado que necesita básicamente es como siempre, Pues peinar para que pueda lucir el pelito sin nudos, porque ya sabéis que un pelaje con nudos puede crear problemas de piel.